Hola, exiliados. Os saludo desde mi trono de Esquelos. Vengo a deciros que el bazar de Conan Exiles ya está actualizado. Además, trae cositas gratis. También vamos a aprender a ilusionar objetos. Quédate conmigo y vamos a ver las novedades del bazar. Antes de nada, me gustaría daros las gracias por todos esos comentarios que recibo en mis vídeos, apoyándolos y ofreciendo vuestras críticas constructivas. Así que, sinceramente, muchas gracias. Si entramos en el bazar, vemos que nos han reducido el precio de algunos artículos, así que vamos a verlos. Han reducido el precio del Starter Pack de Magia Negra, que contiene un bonito altar, un bonito estandarte, una bonita bola decorativa, un pergamino arcano y runas arcanas para pintar tanto en suelo como en paredes. Lo han puesto a un precio de 1.365 monedas de Grom. Han descontado también el precio del armamento arcano, con una espada de una mano, unas dadas y un mazo, todos ellos con una estética arcana. A 663 monedas de Gromoyga. También nos han hecho un descuento en el Quintecamping. Ahora, por 1.133 monedas de Grom, tenemos esta bonita tienda del cazador, este petate hecho a pieles y una extrañamente familiar mesa de piedra. Digo extrañamente familiar porque se parece mucho a la que ya teníamos. Por un tiempo muy limitado, también vamos a tener la posibilidad de adquirir dos objetos más. La estatua de fuego y oro por un precio de 360 monedas de Grom y el estandarte arcano a un precio de 500. Oye, exiliado, si te está gustando el contenido, no olvides de darle a esos botoncitos de abajo y compartir todo esto con otros exiliados. Pero como siempre lo que más nos gusta es la palabra gratis. Y gratis tenemos un pergamino de ilusión de Capitán Kitain. Tener mucho cuidado a la hora de canjear los objetos. Hacerlo siempre desde juego online, porque si no, nuestros objetos pueden no estar en vuestro inventario una vez que accedáis a él. Este kit gratuito que nos ofrecen contiene lo siguiente. La armadura completa con su casco, parte superior, brazaletes, parte inferior, botas y un par de armas. Una lanza y un arco. Un momento, no sabes cómo funciona la mesa del traumaturgo y no sabes cómo ilusionar objetos. Los pergaminos de ilusión se usan de la siguiente manera. En la mesa del traumaturgo colocaremos el objeto que tendrá las estadísticas de origen. Yo en este vídeo he escogido la capucha del verdugo. Después colocaremos el pergamino de ilusión con la apariencia que deseamos. Solo tendremos que combinar ambos objetos y nos proporcionará el objeto con la apariencia que le hemos dicho. Yo he escogido la apariencia del casco de la secta setita, el casco de los malos de Conan. Los objetos a ilusionar deben de estar completamente reparados. Y obviamente no le podrías dar a un hacha una apariencia de una espada o de una espada una apariencia de unas dagas. Deben de ser objetos del mismo tipo. Comenta, ¿vas a adquirir alguno de los productos del bazar? ¿Cuál es el producto que más te ha gustado? ¿Qué te parece este lote gratis? Si quieres ver más vídeos como este de Conan Exiles y otros juegos, recuerda que tu apoyo lo es todo. Cuento con tu hacha.